Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir ventanas flotantes en el porreno 2DF. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, fotografías, y luego pulsamos esta tecla, es la tecla que abre las aplicaciones en uso, si usas gestos hay que deslizar el dedo hacia arriba. Pulsamos después de eso los tres puntos, aquí arriba a la derecha, perdón, estos, y luego pulsamos ventana flotante. Y bueno, si pulsamos la ventana podemos usar la aplicación, aquí podemos mover, bueno, cambiar el tamaño de la ventana, de esta manera. Aquí podemos mover la aplicación en uso, aquí podemos maximizar la aplicación, y de esta aquí también podemos cerrarla. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, tendré comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!